Bienvenidos al canal, yo soy Yauro y esta semana te voy a hablar de cómo mezclo mis voces en el 2024. Así que si te interesa, acompáñame. Ya hice un vídeo como este en el pasado, pero mi cadena de mixing ha sufrido algunos cambios y creo que vale la pena repasarlos. Escuchen la canción primero, quiero decirles que si escuchan algo raro es que varíe un poquito lo que sería el pitch. Pero bueno, ignoren eso y vamos a concentrarnos en lo que sería el mixing como tal. Ok. Lo primero que hago fuera de Ableton es usar el RX para corregir las voces, para quitar cualquier ruido, respiración y cualquier trabajo que no sea netamente creativo. Tengo un vídeo hablando de eso, si quieren vayan a verlo. Luego hice el tuning de la voz usando el Autotune Pro. Luego, una vez ya terminé con todo lo que sería la intonación de la voz, voy a imprimir, consolidar y ahí sí empezar mi proceso de mezcla. Esta es la voz principal, voy a desactivar las otras. Ok. Esta es mi voz principal y vamos a empezar desde el primer plugin. Voy a apagar todo. Lo primero que tengo es el Nectar 4 de Isotope. Lo que está haciendo es con el Auto Level Mode, lo que hace es que yo establezco dónde quiero que quede el volumen de mi voz y él me va haciendo exactamente lo mismo que hace el Vocal Rider de Waves. Luego de eso tengo un ecualizador que está básicamente cortando las bajas frecuencias, de hecho sigue la primera armónica de la voz para evitar ese efecto proximidad que tiene el micrófono. Ya luego de eso tengo algunos ecualizadores dinámicos en las zonas que yo consideraba necesarias. Vamos a apagar también los envíos. Como ven el ecualizador está siguiendo la primera armónica, esto es algo muy muy interesante que tiene el Nectar. Luego de eso voy a mi primer compresor. Estoy usando el 1176 y lo estoy utilizando como un limiter, ya que si ven tiene un ataque muy veloz y un release también muy veloz, una ratio bastante fuerte y lo que estoy haciendo es que me agarre los picos de manera rápida en la voz. Digamos que voy entre menos 5 y menos 7 a nivel de picos. Ahora sí, prendí solo el compresor. Después de eso voy a comprimir más lo que sería el RMS con un clásico que es el EA2A, un compresor óptico, ya que el 1176 es muy rápido, este es un poco más lento y con este voy a comprimir la dinámica general. Alrededor de unos 3 decibeles. Vamos a escuchar un antes y después de lo que sería hasta ahora. Ahora. ¿Cuántas lecciones de crecimiento personal? Ahora. ¿Cuántas lecciones de crecimiento personal? Incluso con el Gain del compresor Eso lo pueden hacer Ya que incluso si le dan más Gain Puede agregar un poquito más de saturación Luego de eso estoy agregando lo que sería un Pultec Que es un ecualizador Realmente usé un Preset Que es este que encuentran aquí El 67 Mic Box EQ Y luego de eso lo que hice fue Simplemente moverlo siguiendo mi oído Un poquito de atenuación en estas frecuencias Y luego di un Boost en estas frecuencias de acá Lo que me agrega el Pultec es esto Cuando vean esta luz que está apagada No está Y cuando la vean en amarillo Es que está activo el ecualizador Le da algo más de claridad A la voz Vamos de nuevo a hacer el antes y después De todo lo que llevamos Perfecto Ya luego aquí paso a mi segundo Nectar Que en este lo que tengo es el De-Esser Que me está controlando las S obviamente Luego tengo un ecualizador Que quita un poquito lo que sería ese Mod Y luego agrego aquí un poquito de presencia Tengo un Chorus Realmente muy poco Solo 30% en paralelo Y un poco de saturación Un 20% Y suena así mi voz Luego agrego el suit Agregando este preset Que me gusta muchísimo Voice of God Es un preset de Jason Joshua Es bastante bueno Y vamos a escuchar lo que hace Siento que le agrega más presencia Luego para terminar De controlar Lo que sería la dinámica De esta voz Agrego el Waves Vocal Rider Y así Con toda esa compresión Si ven No estoy comprimiendo demasiado Sino que lo estoy haciendo Como en steps En pasos Y eso hace que mi voz Esté natural Pero bien comprimida Y bien controlada Luego de eso Paso a lo que serían Algunos efectos Para hacer que la voz Se una a la mezcla Para esto agrego algo de delay Como en muy muy poco Y luego un reverb En este caso estoy usando El new verb Porque me permite En paralelo Como ven Ecualizar el reverb Y es prácticamente Como tenerlo en un envío Pero lo tengo directamente En el insert Ok, escuchemos el antes y después Y ahora escuchamos en contexto Luego, para dar algo más de presencia Y hacer que la voz Esté más en tu cara Y más presente en el mix Yo utilizo algunas técnicas La primera Es un compresor en paralelo En este caso El 1176 Esta versión En este caso Voy a tener Una ratio de 4 El ataque Digamos rápido Pero lo pueden ir variando oído Y el release Un release medio Vamos a comprimir Entre 7 y 10 decibeles Yo aquí estoy mandando Completamente La señal Al compresor Y aquí lo que estoy haciendo Es bajarle el volumen Al compresor Hasta digamos Que tenga El balance adecuado Entre dry y wet Entre comprimido Y no comprimido Escuchen la voz Sin el compresor Y con el compresor Primero sin Ahora con Perfecto Si sienten que es mucho De nuevo Aquí pueden jugar Con el volumen Y ya con esto La voz suena Muchísimo mejor Escuchemos Se viene Muchísimo más Para enfrente Y agarra Ese protagonismo En lo que sería La mezcla Luego tengo una saturación Paralela En realidad estoy usando Un exciter Como ven estoy mandando Poquísima Poquísima señal Menos 40 Y aquí tengo El exciter En modo tape Y esto es lo que me está agregando Lo voy a quitar primero Como ven es muy poco Pero si agrega algo Agrega un poquito De carácter Y un mínimo De volumen Que la hace sobresalir Un poco más Perfecto Ya para terminar Lo que sería La mezcla De la voz Tengo aquí Un envío En el que estoy enviando Menos 7 Y aquí tengo Un reverb En este caso El Valhalla El Next Vocal D Un preset que me gusta Y luego agrego El Neutron 4 Que es lo que me está haciendo Cortando frecuencias Para que no me ensucie La mezcla Y no tenga demasiado brillo Y luego tengo Un compresor Que está en sidechain Con la voz Lo que va a hacer Que cuando entre el reverb Él me comprima De manera que el reverb No sea excesivo Y no vaya a cubrir Mi mezcla Pero que siga ahí Aquí pueden ver el sidechain Voy a apagar El Neutron Para que vean La diferencia Mucho más limpio En lo que sería La mezcla Si ustedes no aplicaban Esto Empiecen a aplicarlo Porque realmente Hace un cambio En lo que sería La mezcla A menos que ustedes Quieran un efecto Como muy inundado Mucho reverb En ese caso No lo hagan Para que la voz Este bien bien bañada Ok Esa fue la voz principal Ahora En esta voz de acá Yo lo que hice Fue duplicar La voz principal Y luego agregué Un efecto de radio Y agregué Muchísimo delay Para que el delay Me hiciera esto En este caso Un efecto creativo Ok Y lo uso acá Esto lo hice A lo largo de la canción Y realmente En los espacios Sobre todo Que la música queda Y la voz no está Pueden agregar Esos delay Para Enriquecer Lo que sería La producción Pero es más Un efecto creativo Ahora Vamos con las armonías Realmente tienen Exactamente La misma cadena De mixing Lo que hice Fue copiar Y pegar Pero luego Agregué Unos cambios De ecualización Por ejemplo La hice más brillante Quité un poquito Más de bajo Para que junta A la voz principal Sonara así Como ven Tiene la misma cantidad De compresión paralela De saturación Y de reverb Que la voz principal No De hecho Tiene menos Disculpen Tiene menos 13 La voz principal Tiene menos 7 Por lo tanto La voz principal Es mucho más Wet Que las otras voces Una cosa importante Es que yo le dije Al cantante Que grabara Dos veces De manera Que mando Una a la izquierda Y una a la derecha Y creo El efecto estéreo Si no Las voces al centro Sonarán así Mientras que Si paneamos Suenan así Perfecto Ya para terminar En el coro Usamos unos doubles O sea Él cantó de nuevo El coro Y estos coros Lo que hice fue Saturarlos mucho Y los uní a la voz Principal Si quitó esto Ahora lo voy a poner Da un poco más De agresividad Ya que la música Entra en las guitarras Distorsionadas Y tiene que tener Ese poder Para que el coro Sea especial Nos voy a quitar Ok ya luego En lo que sería El buzz De las voces Tengo un poco De glue compressor Para que la voz Se pegue En todas las armonías Y las otras voces Después tengo Lo que sería El sculpture De Neutrón Que me gusta bastante Tengo un poco De compresión Realmente Bastante poca compresión Diría que no llega Ni a un decibel Luego Tengo Los últimos detalles De ecualización Dando un poquito Más de altas frecuencias De bajas Un poquito De saturación Y ya luego Ya diría que terminé Agregue el sculpture Acá Que siempre lo agrego Que va a evitar Que se cree Lo que llaman Muddyness La voz encajonada Y ya finalmente Luego tengo El ozone Que estoy Haciendo un boost En el mid En el canal del medio En los 2500 Y luego Estoy haciendo La ecualización opuesta En la instrumental De manera de crear Ahí ese espacio Entre la instrumental Y la voz Para que la voz Sobresalga Espero que este Paso a paso Te ayude Intenta aplicar Esta cadena De mezcla A tus voces En cualquier género musical Y verás Cómo mejoran Obviamente Puedes agregar Pequeños cambios Quizás si estás Mezclando algo más pesado Puedes agregar Más saturación Si estás haciendo Algo más urbano Puedes quizás Agregar más reverb Depende de lo que hagas Pero digamos Que esta es la base Para cualquier Mezcla de voces Independientemente Del género musical Si te gustó el video Recuerda regalarme un like Y suscribirte a mi canal Activando la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Ya que semanalmente Hago contenido de mixing Mastering Producción musical Review de plugins Venta de beats Y muchísimas cosas más Sígueme en mis redes sociales Si aún no lo haces Y nosotros nos vemos La próxima semana Con un nuevo video Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!